Muy buenas a todos gente aquí en la que estamos en Hearthstone para jugar la pelea de taberna que se llama guerra en miniatura estándar Ese molesto maestro encogedor ha convertido todas tus cartas de Hearthstone en juguetes Ahora todos tus esbirros son 1-1 y solo cuesta un cristal de baná Ojo con esto porque puede ser muy muy divertida la pelea de taberna Tenemos que crearnos un mazo, me he cogido al cazador y con todo bestias Excepto este secretito por aquí que hace 2 en área y de estos 2 hechizos que nos viene bastante bien Tenemos por aquí el gusano violeta que nos invoca 7 larvas en su último aliento Y la recompensa como siempre es un sobre clásico Así que vamos al lío, a ver que tal el inicio porque el inicio es muy importante Si nos vienen cositas buenas como el gusano violeta desde primeras Y luego nos viene por ejemplo alguna que otra bestia Madre mía, la podemos liar de una manera Luego también el secretito para limpiar nosotros nos viene muy muy bien Tenemos a la hiena con las larvas, podemos liarla de una manera increíble Así que, ojo, guacamayo está bien Compañero, soltar a los perros no Y la pesadilla ósea, madre mía Es que nos viene la pesadilla ósea de primeras Porque claro, es un 1-1 Pero tiene el grito de batalla así que otorga 4-4 Ojo al dato con esto Y también el murciélago Madre mía y la trampa Ojo Que la podemos liar mucho, eh La podemos liar mucho Estimular Vale, un cargar Sí, muy bien Me parece muy bien Otro gatesa de salud A tus espíritus Ojo Y armadura Fungimangica Vamos con el guacamayo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué nos da? Uf Nos podemos salir ya con la pesadilla, ¿verdad? O esperamos un poco Ponemos el... No, 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 no Me salgo ya, me salgo ya Sí, sí, sí Me salgo con la pesadilla ósea ya Él tiene dos cartas ahora Dos de mana No creo que tenga muchas cosas Tengo la trampa Tengo el murciélago Tengo el fungimántico que lo voy a poner ya Una flecha Ojo Bueno Bueno, vale Madre mía Lo que podemos liar ahora Ojo con esto Ojo con esto Y luego tengo Al ramasaurio Madre mía Que tengo un 9, 9 La que hemos liado en un momento Ojo Ojo la que hemos liado Claro, como pasas tú por encima de un 9, 9 Sí, sí Otrógale salud y todo lo que tú quieras Dale Dale, dale No, no le irás a dar Hombre Está claro A ver Y se nos ha ido Se nos ha ido la partida Claro, a ver Un 9, 9 de primeras No puedes hacer mucho más Y ya está Bueno, pues como esto es muy rápido y muy divertido Vamos a jugar otra partida Vaya, que raro, ¿no? Nos está tocado Contra un sacerdote Sacerdote Madre mía Bueno 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 Hiena Murciélago Y maestro de canes Tengo miedo con lo que salir Pero Pero puede ser muy divertido esto, ¿eh? Puede ser muy divertido esto Puede ser mucho, mucho, muy, muy divertido A ver Guacamayo otra vez Ojo Que esto puede ser muy bueno A ver, ¿qué nos das? Guacamayo Uh, Bacanosaurio Madre mía Vale, vale Me gusta Me gusta el inicio Mirad, tres cartas superiores Bueno, superiores Sí, mirad, tres cartas A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ojo, que esa no es Oh, lo ha adivinado Lo ha adivinado Claro, es que seguramente A ver, tengo miedo, ¿eh? Tengo al gusano Tengo al gusano Puedo liarla mucho con el gusano, ¿eh? Con el gusano la puedo liar mucho La voy a sacar Voy a sacar el gusano Y esto a la cara Saco el gusano Saco el gusano violeta Y Como Como le dé por darle al gusanito La vamos a liar Porque tengo a la hiena carroñera A la hiena carroñera Sí, a la hiena carroñera Que tiene mucha hambre Mirad, ahí todos los huesos caen ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No, qué se ha sacado! ¡No, qué se ha sacado! ¡Madre! No, una pesadilla O sea, me ha puesto Madre mía Puf, a ver cómo lo hago A ver Puedo ponerle 2-2 a esto Son 3 Adapto Que sea más ataque Adapto primero Quizás 3 de salud No me sirve de nada Veneno Y ya está, ¿no? Con el veneno Ya estamos Vale Veneno por aquí Que esto Me lo elimino Sí, ¿verdad? Me lo elimino Y Lo siguiente Le doy ¿Me saco la hiena ya o qué? Sería lo suyo, ¿no? Sacarme la hiena Más lo otro Vale Y le doy aquí Ojo que tengo muchas bestias Ojo que la hemos liado Mucho, ¿eh? Como tenga otra pesadilla O sea, yo ya No, no, no La hiena no No tendrás nada No, no tienes nada Para darle a la hiena No tiene No, eso no te hace efecto No es una bestia Y no puedes ahora ¿Me hechizo? No, 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 no No puedes Está claro que no puedes Sí Esto es mío, señores Esto es mío Esto es mío Mirad eso Mirad eso Vale, voy a poner esto Me voy a concentrar en la vez Y voy a poner provocar A un Altajubuche O a una larva mismo ¿Vale? Mirad cuánto ataque tengo Madre mía La que hemos le hecho En un momento Y mi hiena es 9-5, ¿eh? Ojo con eso Ojo Profeta Belen Mete 10 No Y me va a meter Otros 10 No En serio En serio Dios Nada, nada Ya está, ¿eh? Eres mío Pero vamos Vamos Que si eres mío Ya habéis visto Que el mazo Es muy fuerte Ojo que también puede tocar Contra gente Que nos reviente ¿Vale? Que no tengamos nosotros Un buen inicio De todas maneras El mazo Os lo dejaré en la descripción Para que podáis usarlo Y jugar con él Y ahora sí Vamos Vamos con la apertura De ese sobre Más otros que tengo por ahí Que los he guardado Para abrirlos por aquí Porque como Tenemos cada misión Que nos da Un sobre gratis Así que vamos Con los sobrecitos Empezamos por aquí Por arriba, ¿no? O empezamos Con el clásico Vamos a empezar Con el clásico Y luego ya Los otros Este es el clásico Que pues nos ha dado Esta pelea de taberna El otro clásico Creo que lo tenía De una misión A ver Por aquí Por aquí Y Nada Es un sobre normal Bueno Es una dorada, ¿eh? Es una dorada Mercenario Ventura y Cía ¿Vale? Un fuego sagrado Maestra del disfraz Ira de batalla Y tauren guerrero ¿Vale? Está muy bien Ahora vamos Con el otro clásico A ver ¿Qué tal este? Por aquí Nada ¿Vale? Dos poco común Y una dorada Vale Está muy bien Otra vez el tauren Despota Profesora Alquimista Logo que es doradito Y el protector Argenta Vale Me parece bien Y ahora vamos Con los Con los Con los sobres Pues De expansiones Vamos con este De Kobolchikata Combas A ver Por aquí Oh Oh Una épica Una épica Llamamiento a las armas Un coste 4 Recluta 3 esbiros Que cuestan 2 cristales O menos Para Paladín Vale Me gusta Está muy bien Golpe de flanco Jin benevolente Topo temible Impacto oscuro Vale Me gusta Me gusta Es una épica Vamos con este Sobrecito Caballeros del Trono Helado A ver Por aquí Nada Eh dorada Y la portavoz De la muerte Me gusta eh La portavoz De la muerte Me gusta mucho Draco Osio Juerguista Arastratumbas Y la Valkyr Vale Y los últimos Dos sobres De viaje a un Goro Que los abrimos ya Esta animación Me gusta mucho A ver Nada Una poco común Mira el trianodonte Que nos ha venido muy bien Este lo tengo En el Lo tengo en el mazo En el mazo De la pelea de Taberna El presagista Ultrasaurio Truenagarto Y el robahuevos El robahuevos Ojo Y el último sobre De viaje a un Goro Que a ver Que nos sale A ver Bueno Nos llevamos una épica Eh Poco común Nos llevamos una épica Y Y cartas doradas Eh que no está nada mal Niebla corrupta Corruptora Pterodáctico Borraz Trianodonte Que sale otra vez El recién salido De Lambar Y el Geyser De Llamas Vale Y aquí tenemos 72 sobres Que es de la precompra Que me he hecho Que los guardaremos Para hacer una apertura Ahí grande Y poquito más Bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau